Y mientras, este domingo se estrena la tercera temporada de un programa de comedia que muy rápido se ha convertido en uno de nuestros consentidos. Tal para cual, y precisamente para contarnos más detalles, está una de sus protagonistas, Lorena de la Garza. ¿Cómo estás, querida Lore? Muchas gracias, feliz. Muy contenta de estar aquí y de poderles compartir. Gracias a todos ustedes de esta tercera temporada de Tal para cual. Oye, ya están a punto ya de estrenar esta temporada. ¿Qué pasa por tu mente, por tus sentimientos? ¿Qué se genera en Lorena cada que va a estrenar un proyecto como tal para cual? Ay, pues mucha emoción y mucho agradecimiento. La verdad es que no imaginábamos que íbamos a llegar a esta tercera temporada, pero la verdad es que ha sido pues muy gozoso y muy disfrutable, sobre todo de parte del público. Claro. Y nosotros vaya que te disfrutamos en este personaje. Gracias, hermosa. Hay muchas aventuras también de este famoso par de emprendedoras, ¿no? Así es. De Nakashi Nakaranda. Nakashi Nakaranda, que nunca dejan de buscarle, de ser mujeres, pues tratan de ser empoderadas, al menos lo intentan. De emprender. De salir adelante, de trabajar, de hacer las cosas bien, sobre todo. No siempre les salen bien en el sentido que se tropiezan en varias circunstancias, pero siempre lo intentan y siempre haciendo pues las cosas con bondad, digamos, ¿no? Ándale. Oye, ¿y qué sorpresas nos va a tener Nakashi para esta nueva temporada? Ay, es que esta Nakashi, no sé qué decirles. Es que la riega todo el tiempo, pero van a ver ahí un cambio hasta físico, le va a cambiar el rostro, va a tener una cirugía deforme. ¡Ay, no! Ustedes tienen que ver porque está muy interesante. Nakashi va a dejar de ser Nakashi y todo Nakotitlan. No les quiero contar más. ¡Ay, ya quiero ver! En todos estos años de trabajo, ¿cómo resumes trabajar con Consuelo Duval? Pues es maravilloso, es una gran compañera, la considero una hermana. Creo que así como ustedes, pasamos más tiempo a veces en foro que en casa y se convierte uno en familia y así es como considero a Consuelo. Es una hermana y siempre es maravilloso y le aprendes muchísimo a Consuelo. Es una gran compañera, le gusta mucho compartir, repartir, no solamente quedarse con el mandado ella solita, sino ella lo comparte con todos nosotros. La verdad, maravillosa. Oye, a propósito de compartir, pues tienes la oportunidad de compartir también con un gran elenco y van a tener invitados. ¿A quién nos vamos a ver en este elenco de Nacotitlan? Bueno, pues en el elenco de Nacotitlan base tenemos a la maravillosa Maribel Fernández, Lupita Sandoval, que llegó para quedarse, Nicole Vale, el Indio Brian, Javier Carranza, el costeño, Reinaldo Rosano, por supuesto, que es maravilloso, Gustavo Munguía, que además él es uno de nuestros escritores, además es actor. Y tenemos como invitados a grandes invitados, no puedo decirles todos, pero tenemos a el extraordinario Edgar Vivar, que es maravilloso verlo en televisión. ¡Qué honor! Y que uno se derrite cuando lo ve. Rubén Cerda, Olivia Collins, que también hizo una participación especial, maravillosa. Marjorie de Sousa, en fin, la verdad es que está padrísimo el elenco que nos acompaña como invitados en esta ocasión y el elenco base, que bueno, ¿qué les digo? Son mis hermanos, los amo a todos. Oye, Lori, sin duda, pues una parte fundamental de tal para cual de un programa como este de comedia son los escritores. Ya mencionabas a Gustavo, ¿quiénes más están detrás de esto? Está César González, el pollo, que él está, claro, desde la hora pico, que es una institución en esta empresa, además. Está Maricarmen Morfín, está Alfonso Villalpando y, por supuesto, pues Gustavo, que además de actuar, le mete toda la onda a los libretos. La verdad es que es extraordinario él también. Nos encanta, nos encanta. Y vamos a estar pendientes, ¿verdad, Oli? Totalmente. Lorena, por favor, invítanos a todos a ver el arranque de este divertido proyecto. Claro que sí, no se pueden perder por nada del mundo, por favor, tal para cual, arrancamos este domingo, 7.30 de la noche, es para todo público, justamente tratando de reunir a toda la familia en torno a la televisión, como antes. Así es que para que solamente se diviertan, es el único propósito que tenemos para ustedes, que sean felices en este regreso de Nacaranda y Nacasia, tercera temporada. Gracias a ustedes de Tal Para Cual. Lorena de la Garba, gracias, gracias por visitar. Gracias a ustedes. Muchísimo éxito. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos el domingo. ¡Sí! ¡Yay! ¡Más!